Hey mi gente salsera del mundo, les hablo Franky Sui, poniendo la sonar como es y este cordial saludo va para mi amiga Jessy Troncoso y su página México Salsa y Sabor. Apoyando mi más reciente promocional, te amo locamente, los invito a que la sigan en sus redes sociales. México Salsa y Sabor, vayas, el quiere mucho Franky Sui, poniendo la sonar como es.